Y hasta el momento hemos tenido una respuesta muy poca o nula, como le digo, aparte de que ya comunicamos a nuestro secretario general subseccional y a nuestro secretario general a nivel sección, a nivel estatal, y estamos también solicitando por parte de ellos, en conjunto con ellos, que bajen las autoridades.